¿Alguna vez te has preguntado por qué una motocicleta deportiva no tiene rines de rayos o viceversa? ¿Por qué una motocicleta de motocross o enduro no tiene rines de aspas? Si lo quieres saber, quédate y disfruta de este video. Rines de rayos Los rines de rayos están hechos de tres tipos de piezas, la masa, los rayos y el aro, normalmente hechos en aluminio en su mayoría. Son rines que están destinados para transitar por terrenos accidentados, terracería, calle, ciudad y carretera. Este tipo de rines están dirigidos para motocross, enduro, trial, doble propósito y motocicletas en general que no alcancen velocidades mayores a los 190 km por hora. Rines de aspas Los rines de aspas son de una sola pieza, normalmente hechos en aluminio para la mayoría de motocicletas. Y para las de alta gama vienen hechos con fibra de carbono, ya que es un material muy resistente y ligero a la vez. Estos rines están destinados para transitar por carretera, ciudad, calle y circuitos. Estos rines están dirigidos para motocicletas naked, turismo, deportivas, superdeportivas y alguna que otra motocicleta de aventura. Y motocicletas preferiblemente que tengan motores potentes y alcancen velocidades mayores a los 200 km por hora. Rines de rayos Ventajas Ligereza para motocicletas de no mucha potencia y que ayuda en el ahorro del combustible. Flexibilidad y rigidez Flexibilidad para absorber impactos en terrenos accidentados y rigidez para evitar posibles deformidades. La flexibilidad y la rigidez van tomados de la mano. Económico, ya que principalmente los rayos y helado tienen un precio muy accesible. Desventajas Constante mantenimiento, ya que los rayos al no estar fijos, es decir, solados, con el paso del tiempo suelen aflojarse, aunque su mantenimiento no es tan difícil. Inestabilidad a velocidades mayores a los 100 km por hora, ya que al ser flexibles y al no ser de una sola pieza, estos tienden a moverse demasiado a altas velocidades, causando así una peligrosa inestabilidad en la motocicleta. Rines de aspas Ventajas Mantenimiento y nulo, ya que al ser de una sola pieza, no hay mucho que hacer ahí. Estabilidad a altas velocidades, ya que al ser de una sola pieza, este no se moverá o se flexionará para nada. Desventajas O romperán en el peor de los casos Poco económico, porque una sola pieza, que incluye todo el rin completo, cuesta más que unas cuantas piezas separadas. Conclusión Rines de rayos Los rines de rayos están hechos para terrenos difíciles y motocicletas de no mucha potencia, porque son ligeros y ayudan al ahorro del combustible. Por algo, las bicicletas siempre tienen rines de rayos. Es raro incluso ver una motocicleta, que diga, una bicicleta con rines de aspas. A su vez, también son muy buenos absorbiendo impactos, lo que ayuda a evitar posibles deformidades. Aunque son malos para mantener estable la motocicleta a altas velocidades, ya que su flexibilidad aumenta peligrosamente a grandes velocidades. También se le tiene que dar un mantenimiento constante, aunque como dije antes, no es tan difícil. Incluso puedes buscar un video en YouTube y es bastante fácil ajustar los rines. Rines de aspas Estos rines están hechos para carretera y motocicletas potentes que transitan por terrenos principalmente pavimentados. Gracias a que son de una sola pieza, tienen una excelente estabilidad a altas velocidades y no se flexionan casi nada. Aunque son malos en el tema de la absorción de impactos, ya que al ser tan rígidos, es muy fácil que se deformen o se rompan. Y también son más pesados, por lo que no ayudan mucho a la hora del combustible. Espero que te haya gustado este video y que te haya sido útil sobre todo. Si fue así, por favor regálame un like y suscríbete al canal para seguir haciendo este contenido. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!